Esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo, créame, y nuestra siguiente invitada es Joana Alvarado, ella es CEO y cofundadora de la empresa Celeste Cardona. Celeste Cardona es una marca dedicada a la elaboración de joyas y accesorios diseñados con una gran variedad de piedras naturales de todas partes del mundo. Bienvenida a esta maratón de emprendimiento Joana y cuéntenos, usted nos habla que ser emprendedor es un proceso de crecimiento diario y toma su tiempo ir alcanzando los objetivos. ¿Por qué es importante la paciencia para recorrer este camino? Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu invitación. La paciencia es importante durante este camino porque hay momentos en que realmente queremos que las cosas sean ya. Queremos tener ya, por ejemplo, en el caso de las joyas, queremos tener ya cierta cantidad de ventas, queremos tener ya una página, un local. Hay que saber que todo tiene un proceso, todo tiene su tiempo y que la ansiedad y el corre-corre no queda realmente nada, sino malas decisiones. Entonces, primero hay que estar calmados, empezar más que todo estableciendo mejor el producto, teniendo una buena calidad, asegurándose del empaque, llegar al público, no sé, la parte de publicidad, antes como de expandirse. Entonces, por eso como la paciencia y saber que todo tiene un paso, un tiempo en este mundo del emprendimiento. Muy bien. Lo más difícil que hay para iniciar un emprendimiento es abrir mercado. Desde la experiencia que tienes como CEO cofundadora, ¿cómo es posible llegar a nuevos mercados? Bueno, realmente una de las estrategias que hemos tomado, por ejemplo, en Celeste Cardona, es asistir a diferentes ferias acá en Medellín. Eso es algo muy importante porque, de hecho, ya hemos asistido a dos y eso nos ha permitido conocer gente, conocer que la gente nos conozca como marca, como productos y así hacer también alianzas con otras empresas multimarcas para posicionarnos cada día más en este espacio. Muy bien. Yo consideraría que parte de eso es muy importante que se empiece a hacer como esa relación y esa estrategia. Yo quiero que también le hagas una pregunta a Jaiber para que en ese tema de inteligencia financiera, pues, demos más productividad a nuestros emprendimientos. Claro que sí. Mi pregunta para Jaiber sería realmente en qué momento sería conveniente que no nos… porque, por ejemplo, entre la inteligencia financiera está ser precisos, no estar ansiosos para evitar exactamente malas decisiones a nivel financiero. ¿Cuál es el momento realmente común en que una empresa puede invertir, por ejemplo, en un local o en una instalación física sin ser la emoción quien nos lleve a hacerlo? Perfecto. En esta cámara, mirando a esta cámara, vas a contar por qué es importante hacer negocios con Celeste Cardona. Bueno, hacer negocios con Celeste Cardona es importante porque debemos ofrecer servicios de alta calidad. Nuestro mayor interés es satisfacer al cliente. Tenemos una gran variedad de piedras naturales, semipreciosas, preciosas, que garantizan no solamente a la persona que lo adquiera una joya para resaltar su belleza, sino que también tiene un trasfondo de una historia, un significado con ellas. Muchísimas gracias a Johanna por estar acá con nosotros en Negocios en tu Mundo, créame, y vamos a hacer pues como una síntesis de lo que es CEO… Yo creo que yo creo que continuó el tema que había mencionado Jaiber, y es que muchas veces queremos tener resultados de manera rápida y hay que pagar un precio. Yo creo que Johanna ha aplicado muy bien otra ley que maneja John Maxwell en temas de liderazgo, es la ley del proceso. El liderazgo y el emprendimiento de los resultados son un proceso, y por eso es importante no desesperarnos por tener resultados en nuestro emprendimiento. Es importante entender nuestro para qué, es importante entender qué resultado va a llegar en ese momento, y creo que ella ha hecho algo muy bien. Y además ha sabido lo importante que son las alianzas para poder ingresar a nuevos mercados, de lo cual hablaba ella, de cómo abrir un nuevo mercado me abre nuevas posibilidades, y ha creado alianzas para poder avanzar hacia él. Es importante entonces que como emprendedores sigamos teniendo esa idea de tener muy buenas alianzas estratégicas que permitan poder garantizar más la continuidad de nuestros negocios. Esta es la maratón de emprendimiento de negocios en tu Mundo, créame, y vamos a continuar con Jaiber, que nos va a dar respuesta a estas inquietudes de nuestros emprendedores. Muy bien, para Johanna, básicamente, hay que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros tenemos una parte de nuestra mente que es totalmente inconsciente, yo sé que ustedes dirán, pero este loco es de finanzas, que está hablando de la mente, totalmente claro, porque todo sale de ahí. Hay una parte que es la reptil, el cerebro reptil, que es el que maneja las emociones, perdón, las reacciones, y está el límbico, que es la parte emocional. Ella me decía, ¿cómo sabe uno en qué momento yo sé que no estoy haciéndolo por emoción o por reacción? Listo, hay que tener en cuenta varias cosas. Yo creo que todos los emprendedores que nos están viendo y la gente que ha pasado por esta silla hoy, te han dado cuenta de una cosa, y Jorge, vos que manejaste todo el tema del emprendimiento, te has dado cuenta de algo. Planear no sirve de nada. Los planes de negocio, los estudios de mercadeo, eso prácticamente está mandado a recoger, porque finalmente la realidad pinta una cosa diferente. En el caso de los emprendimientos, para uno saber en qué momento empieza a crecer, a tener un punto de venta o algo así, eso es lo igual que una cometa, que uno a veces cree que esto va a ser para tal día, para tal día, pero la vida se burla de tus planes, y a veces nosotros por terquedad, por huir, por atacar, o por miedo, hacemos las cosas, o por demostrarlo algo a alguien. Entonces es muy importante esto. Un punto de venta es muy costoso de sostener desde todo punto de vista. Yo sería como la cometa, ir soltando la pita poco a poco, y miren que la cometa alcanza la elevación que uno quiera. Si usted pone toda la pita y la cometa en la punta, no se eleva. Es muy importante entonces no tener ningún afán en ese sentido. Ella lo ha manejado muy bien, el tema de la presión no ha sido su problema. Sabe que hay que pagar un precio y que es lento. Y lo está haciendo muy bien con las redes sociales, vendiendo a través de internet, que es para donde van todos los negocios. Entonces devolverse como a tener el punto de venta ahora no es importante. Y más bien esos recursos que son bastante altos, sostener un punto de venta en un centro comercial es muy alto. Tenerlo más bien para las ferias, porque los grandes negocios se hacen es en las ferias, y en una feria a uno le preguntan dónde estás, a uno le preguntan es dónde me vas a mandar, cuándo me puedes despachar. Entonces finalmente es darle más duro al tema de las ferias.